Hoy nos encontramos en el barrio La Reserva de Claromecó para mostrarte este departamento dentro del complejo que se ubica en calle 11 entre 18 y 20. El mismo cuenta con un ambiente destinado a cocina comedor. Un dormitorio muy amplio con esa puerta que da un lavadero, un placar chico y el baño. El complejo es muy seguro, tiene estacionamiento propio al frente y un patio compartido con parrillero para todos los departamentos del complejo. Si ves que te puede interesar y te vas a sentir cómodo en este lugar, no dudes en consultarme. Llámame, soy Alejandra Peralta, 2983-655073.